Muy preocupados por ustedes, vecinos. ¿Cómo están? ¿Desayunando rico? Enhorabuena. Mis vecinos de la Buenos Aires y México, o México-Buenos Aires, estaban muy preocupados. Esto es el sector de la América, ¿no? Porque los árboles estaban totalmente altos. A ver si lo ponemos en pantalla. Miren, así estaban. Grandes, altos, necesitaban urgente intervención, se estaban juntando con los cables y esto podía ocasionar más de un problema. Nos escribieron, nos mandaron videos, fue todo un equipo nuestro a verificar, porque siempre sus problemas son los nuestros. Por eso es el primer noticiero de la comunidad. Y es ahí donde rápidamente ya la autoridad acudió para hacer el trabajo que ustedes estaban pidiendo. Andrea Orbe está justamente en este sector, ahí, en la América, en la México y Buenos Aires. Andreita, siempre es un gusto verte. Qué bueno que se esté trabajando en favor de nuestros vecinos de este sector. Buenos días. Robert, amigos televidentes, el gusto es mío, Robert, y más cuando hay buenas noticias. Iniciamos el día con eso. Con buenas noticias, Robert, como tú lo decías, la autoridad ha dado atención al pedido ciudadano y no solo en las imágenes, pues veíamos los árboles que estaban sin podar en la América, sin embargo, nosotros ahora nos encontramos en la México y Buenos Aires y aquí también se está dando mantenimiento a estos árboles. Yo ya me encuentro con Fasel Forudi, él es coordinador de espacios naturales. Buenos días. Coméntenos, entonces, ¿se está desarrollando todo el mantenimiento en todo este sector? Buenos días. Así es. Nosotros tenemos como un cronograma constante en el cual estamos trabajando en todos los árboles que son de la ciudad. En este momento nos encontramos en todo el sector de lo que es la América, la Buenos Aires, México, justamente haciendo una poda de formación en los árboles que han crecido y que ya se encuentran en contacto con la infraestructura, con las casas, en algunos casos con los cables, para poder darles justamente un crecimiento normal y de esa manera también augurar de que el árbol pueda crecer más. Es importante que la ciudadanía no sea la que poden los árboles, sino que llame a quienes saben hacerlo. ¿Por qué? Así es. Mira, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos con el crecimiento de los árboles de aquí es por el hecho de que la gente corta las ramas. Nosotros tenemos un personal que ya por más de cinco años ha sido capacitado y sabe cómo cortar técnicamente los árboles, sabe cuáles son las ramas que se tienen que eliminar, cómo tiene que ser el crecimiento. Entonces, la mejor forma de poder garantizar que estos árboles se mantengan por más tiempo es llamándonos a nosotros. Pueden comunicarse con arroba obrasquito o al 1-800-456-789-3. Es decirnos que los árboles ya necesitan podar para que nosotros podamos hacer una inspección y en ese caso intervenir. Perfecto. Muchísimas gracias por esa aclaración. Así que, amigos televidentes, ya lo saben, no es oportuno que nosotros, los ciudadanos, podamos los árboles que están en la vía pública, puesto que hay personas expertas para el efecto. Así que, como lo hemos oído, se pueden comunicar por redes sociales a Obrasquito y también a los números de teléfono que ya hemos denunciado. Con esta información, Robert, con buenas noticias, me despido. Ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días.